Ay, pensar que parecía un buen hombre de buen corazón. ¿Cómo se engaña uno a veces? Me desculpo de padre, pero pues me quiero ir a mi casa a dormir, no me siento bien. Vamos, no es pelusa. Espera, espera, espera. Lo que tienes que hacer es tranquilizarte y rezarle a la Virgen para que te dé fuerza y resignación. Ya mañana será otro día, mi hija. Sí, padre, otro día. Pobre muchacha, tampoco. ¿Por qué me feíste que viniera? ¿Cómo te fue con Daniela? Mal. Muy mal. Me aventó el anillo y me pidió que nunca la volviera a buscar. ¿Pues qué esperabas, Santiago? ¿Que te recibiera con los brazos abiertos? Yo también te vi besándote con Santa y en su lugar te hubiera matado. Pues es que me siento tan mal. Este error que cometí lo voy a pagar toda mi vida. Porque la quiero. La amo. ¿Y no hay algo que puedas hacer para remediarla? Pues no sé, mañana tengo una reunión muy importante en Washington. Y si no voy, se va a caer el negocio, hermano. No sé qué hacer. ¿Quieres un consejo? Sí. Ve a tu reunión, trata de estar tranquilo y dale tiempo a Daniela para que se le baje el coraje. Yo te prometo que voy a estar bien al pendiente de todo lo que pasa. Gracias, hermanita. Te quiero mucho. Y estoy segura de que Daniela también. Segurísima, ¿eh? Pues no quiero entrar a mi canto, ¿eh? Pues aquí nos quedamos un rato. A ver la luna. Órale, va. Me engañó, Pelusa. Nada, tarotita. No pienses en él, no se lo merece. Pues es que se veía tan enamorado. Todo parecía de verdad. Cómo miraba. Cómo se reía conmigo. Me miraba rete bonito. Me besaba y yo... Y yo pues me sentía que soñaba. Y pues sí. Estaba soñando. No va a ser un sueño. Y pues el sueño no se tiene que despertar, ¿no? Señor, yo no soy de pedirte favores, pero te lo ruego. Te suplico que me hagas despertar de esta pesadilla. Quiero a Daniela con toda mi alma. Me duele lo que está pasando. Te lo suplico. Haz que me perdone y que vuelva conmigo, por favor. Señor, yo la amo. Ay, 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 ay. Habla conmigo, mi niña Desahógate, dime lo que sientes Ay, mírame a los ojos Para que te dé ánimos Para seguir adelante Otra vez un chamaco en el camino Pero donde me salgas con tu domingo siete Te juro que te chude aquí con todo Y es el chamaco Y a la inútil de Micaela Te lo digo y te lo cumplo Ya me harté de mantener Era tanta inútil y malagradecida Bueno, ya cállate, ¿no? Y si lo he mantenido, veamos Yo te me entiendo por muchos años Ya, respétame Respétame tú a mí ¿Qué me ves que me siento mal? Me siento de la patada Me acaban de dar una apuñalada en el álbum Y tú como si nada El que por su gusto muere Hasta la muerte le sabe Y no me digas que no lo sabías Porque yo te lo dije Te estuve dice y dice Que te juntaras con el Carmelo Así no estarías campeón Las cartas nunca mienten Ay, ya cállate Me valen tus cartas ya Tienes harta ¿Qué haces? Una vez que se las avientas Le faltas al respeto Me valen tus cartas Se van a pecar de ti Yo sé lo que te dijo Ahora sí te van a pasar Cosas malas No vale Más peores de lo que me está pasando Una ni una Conste Conste que se va a pedir Hasta este Las autoridades informan Que hasta este momento Los presos que escaparon Siguen prófugos Son altamente peligrosos Nos acaban de confirmar Que fueron cinco lorreos fugados La procuraduría de la... Escapaste de la cárcel No lo puedo creer A la persona que aporte datos ¿Llegó? ¿Llegó Montenegro? No Acabo de ver Acabo de ver su fotografía Se escapó Y va a venir por mí A buscarla Ya salió Y el por mí se va a matar De papá Y ni me preguntas ¿Qué me pasa? Porque a mi hija Se me pasa de todo Oye, la mujer No tiene que parecer Mosca zumbona Siento mi cabeza grandota Grandota Como si me fuera a explotar Porque... Porque lo peor de todo Es que no... ¿Y ahora tú qué tienes? ¿Estás preocupada? ¿Qué te pasa? No, nada Bueno, sí Es que mi jefa No llegó a dormir En toda la noche ¿Me cae? No manches Pero si yo diera Nunca sé eso Pues por eso estoy preocupada No vaya a ser Que le haya pasado algo No, que la boca Te se te haga chicharrón Con pelos, ¿eh? No lo digas de chiste Pero es que ya estoy Bien preocupada, Diabla Pues hay que ir a buscar A lo mejor Se le hizo tarde Y se quedó en el cabaret Pues sí, a lo mejor Pero... Pero pues ya voy a buscarla Digo, tú también Tienes tus broncas Y ella se me hace... ¿Y eso qué? Tú eres mi carnañita de lado ¿Cómo crees que te voy a Dejársela con tu preocupación, eh? Y mayormente tratándose de la Yadira que es como Mi mamá chiquita Oye, vámonos Oye Oye Bueno, si me cae Que tú sí eres una carnalita De de veras, ¿eh? Siempre estás en las buenas Y en las malas Aunque por dentro Te está cargando el payaso Pues sí, mala Pero no puedo ser Tanta roga Para estarle llorando A un desgraciado Mientras Yadira no aparece ¿Y sabes qué? Ahí murió Vamos, ya no lo recuerdes más Está bueno Que te dije que no me lo recuerdes ¡Santi! Qué bueno que llegaste ¿Qué crees? Me hablé con Cristóbal Y me dijo que todos estaban Solucionados Para que yo entrara a trabajar Estúpido ¿Qué demonios Haces acá en mi casa? ¿Cómo te atreves? ¿Por qué me estás haciendo? Descubrí la clase Mujerquea Me parece repugnante Lo que estás haciendo No te soporto Tengo que te vayas Ahora mismo ¿Qué haces? ¿Qué te hice? No seas cínica Ayer me drogaste Le hiciste creer a Daniela Que estamos haciendo el amor ¿Qué diablos tienes en la cabeza? Dime, ¿ah? ¿Cómo puedes ser capaz De semejante porquería? ¿Te destrozaste el corazón de Daniela Y acabaste con mi matrimonio? ¡No, no! Momento, momento, momento Yo no te drogué Lo único que hice Fue ponerte un té tranquilizante Porque tú estabas muy mal Estabas muy intenso Perdóname, papatito Pero tú te quedaste dormido Ah, perfecto Entonces prendiste la cámara Para que Daniela nos viera Y fingiste Que estábamos haciendo el amor ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué monstruosidad Estás diciendo? Perdóname, pero yo seré incapaz De hacer una cosa así En mi vida Ni siquiera sé usar la cámara Te lo juro Yo lo único que hice Fue ayudarte a subir a tu recámara No podías ni siquiera caminar Pues lárgate Porque yo no te creo ¡Lárgate! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me lo quieres explicar? Dijeron en las noticias Que hubo una fuga de reos En el reclusorio Parece que entre ellos Estaba Diego Estaba esperando a que Gerardo me lo confirme Eso es imposible, Horacio ¿Tú crees que Diego Sea tan tonto Como para fugarse Cuando le falta tan poco tiempo Para salir en libertad? Por favor Es absurdo ¡Lárgate! ¡Gracias! ¡Gracias!